Sopita, ¿por qué una sopita elegiste hacer? Sopita, eh... La sopita que he dicho así parece como fácil, pero no. Claro, eh, sopita porque siempre, bueno, como que... Mucho violín en mi historia, pero la sopita fue como... Para todos nosotros, imagínate, somos cinco, cinco hermanos y... Siempre había sopa. Era muy abundante la sopa. Claro, claro. Así que, muy feliz hoy, tal vez nerviosa porque hay un gran porqué, igual que todos ellos que tienen una historia inspiradora, pero yo también la tengo y me merezco estar acá. ¿Querés contarnos? ¿Tenés ganas de contarnos? Sí, hace mucho tiempo que estamos queriendo terminar la casa de mamá, se le comió un momento y cada vez nos hace más difícil, pero por eso estoy acá y me lo merezco y quiero que mi mamá lo tenga. Así que va por eso. Entonces, a meditar, que todo va a salir bien y también inspirada por cada uno de ellos, ¿no? Muy linda. Bueno, hermosa, en primer lugar, todo lo que hagas en tu vida, primero es por vos y después es por todos los demás. Sí. Y lo que te hace bien a vos, aunque sea ayudar a otros, también es válido y suma. Trata de sacarte la emoción de encima, ¿vale? Así trabajás tranquila. Sí. Y gracias porque, bueno, estás eligiendo compartir algo que es personal e íntimo con todos nosotros. Sí. ¿Vale? Así que, vamos por todo. Adelante. Ahí está. Vamos por todo. Muchas gracias. Dale. Vamos, vamos, vamos.